Así me metí en ello En un momento era un taxista normal Y al siguiente un mafioso respetado ¿Estabas de acuerdo con matar? Normalmente la gente tiene un problema con eso Ya sabes, no soy uno de esos tipos con sed de sangre No necesito violencia en mi vida Y no busco problemas Pero tampoco tengo ningún remordimiento Querían burlarse de nosotros Teníamos que ser más listos que ellos Sin excusas Todo me daba igual No me interesaban los destinos de otras personas Todo el mundo decía que simplemente eran negocios Y que la familia permanecería unida Era diferente a vivir solo Y que a nadie le importase una mierda lo que te pasase De repente eres respetado por toda la gente que conoces Todo el mundo sabe que puedes ayudarles Pero también puedes destruir sus vidas Y todo el mundo intenta llevarse bien contigo ¿Y qué hay de la policía? ¿Simplemente te largaste así de sencillo de una masacre? ¿No tuviste ningún problema con eso? Tú trabajas para la policía Deberías saberlo Vale ¿Sabes que la mafia dirige toda la ciudad? La familia Salieri Gana cerca de 25 millones de pavos cada año Los periódicos aparecían llenos de asuntos Pero nadie veía nada Si querían permanecer con vida Pagábamos a los burócratas Seis de los grandes cada mes Tus jefes tenían licor a precio barato Y conseguían beneficios por trabajos especiales Tanto por parte de Salieri como de Morelo Caso cerrado Falta de pruebas Los polis incluso transportaban bebidas para nosotros Supongo que habrás oído algo al respecto ¿Y qué hay de tus dos amigos? Bueno, salieron mejor parados de lo que creerías Salieri tenía un doctor muy bueno para sus chicos Y nunca hacía ninguna pregunta Algunas semanas más tarde estaban sanos y en las calles El único que nos preocupaba era Morelo Quería ser el gran jefe Lo cual Salieri no podía permitir Salieri no tenía intención de estar en segundo lugar Ya sabes Una persona llega a ser Don gracias a su sed de poder Y no le importan otras reglas más que las suyas Así es como funciona, detective Así él sería su propio jefe Independiente de la policía Del estado De nadie Por eso es por lo que una persona se convierte en Don Tanto Salieri como Morelo lo querían todo Siguieron boxeando el uno contra el otro Pero ambos sabían que si todo estallaba sería el infierno Ya sabes La gran diferencia entre ellos radicaba en sus métodos Escuché una pequeña historia sobre Morelo Yo, yo, lo siento señor Yo, 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 yo no quería ¿Sabes qué has hecho? ¿Sabes cuánto cuesta ese coche? Yo, iba conduciendo lentamente señor Morelo No sé cómo... ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Que yo... ¿Que choqué contra tu coche? Eh, no Señor, yo solo... Yo quería... Eso no, señor Ningún... Bastardo... Se interpone... En... Mi... Camino Salieri se construyó una reputación de hombre de negocios Todo el mundo sabía que no necesitaban temerle si no hacían lo que no debían Sabían que si necesitaban algo, podrían acudir al señor Salieri Así Salieri hacía amigos A menudo ayudaba gente con problemas Y esperaba lo mismo a cambio Cuando alguien le contrariaba, rompía una regla cardinal Y todo el mundo sabía qué pasaría Morelo solo era un bastardo mezquino Aumentaba su poder gracias a la violencia Incluso sus amigos le temían La mayor parte de la gente intentaba evitarle Escucha, Tommy Tengo un trabajo delicado para ti No sé de nadie que lo pueda hacer mejor que tú Tú eres un buen conductor Y tienes experiencia Bueno, puedo decirlo claramente Mañana los mejores coches van a correr por el circuito de la ciudad Y apuesto por un chico que ha sido el favorito hasta ahora Le ayudé un poco durante su carrera Me gustan los coches rápidos Y me dije a mí mismo Que podría sacar algún beneficio con esa inversión ¿Comprendés? Y entonces Ralph me dijo que había venido un europeo Y seguro que gana con su coche Ralph y sabe de coches Es un genio con ellos Pero en lo demás es un completo idiota ¿Es que no podía haberme lo dicho antes de que apostase por el chico? Pero, ¿qué demonios está haciendo un tipo así de Dios sabe dónde en estas carreras americanas? Aquí el consiglieri y yo estábamos pensando qué hacer Porque muchos de los muchachos han apostado igual que yo Y luego no estarían contentos si perdiesen su pasta ¿Y qué me haría parecer eso? Un viejo idiota, Tommy No puedo dejar que eso suceda Pensamos junto con el consiglieri qué hacer al respecto Si algo le ocurre No es el modo No sería juego limpio No disfrutaría de mi victoria Ralph y me dijo que conoce a un tipo que vigila el garaje del circuito de carreras Esta noche vas a ir allí y vas a llevar el coche de ese europeo a un mecánico Que sabe manipular con esas máquinas Echará un vistazo al de ellos Y quizás mejorará el nuestro Tan pronto como haya terminado de trabajar en él Lo llevarás de vuelta Es importante que el coche esté de vuelta en su sitio antes de que nadie caiga en la cuenta Y ni se te ocurra estrellarte con él O dejarte atrapar por los polis ¿Está claro? Sí, jefe Si lo consigues, por supuesto Conseguirás una parte de las ganancias Ahora vete Ralph y te dirá el dónde y el cómo ¡Suscríbete al canal! Ey, Ralphie ¿Alguna noticia sobre este trabajo? Seguro Tommy Tendrás que ir al circuito de carreras de la ciudad Y tomar prestado ese coche Mi amigo Bobby trabaja allí Ve allí por la parte de atrás A lo largo del... A mí no está la caseta del guarda Dile a Bobby que te envía Ralph Bobby te llevará hasta el coche Ya está todo acordado con él ¿Y luego? Tendrás que llevarlo al autoservicio de mi amigo Lucas Bertoni Está en Newark Bajo el puente Giuliani Le echará un vistazo Y lo pondrá a punto en un momento Entonces solo tendrás que devolverlo Debería ser sencillo Pero tienes que haberlo hecho antes de la una y cuarto Que es cuando cambia la guardia Porque así nadie sabrá que alguien condujo el coche por la noche No puede haber ni un arañazo en él Intenta evitarlo a los polis No deben atraparte ¿Y cómo llegó hasta allí? Bueno, tengo algo nuevo No es nada difícil de vivir No es nada difícil de ir a los polis O, 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 observa Simplemente pon un trozo de alambre aquí dentro Y gíralo un poco Y entrarás dentro Luego tienes que unir estos dos... Abre Sí, no debería ser un problema Gracias, Ralphie Ahora no vayas ahorrando gasolina, Tom Hei Hei ¡Gracias! 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 Buenas noches. Tú debes ser el amigo de Ralph. Exacto. ¡Bien! Nos haremos con tu coche. Entra ahí, Bélgara. Bélgara. De acuerdo, aquí estamos, tío. Venga, no tenemos mucho tiempo. De acuerdo. ¿Ese sí? Sí, amigo. Ten mucho cuidado. No puede haber ni un arañazo en él. Y evita los polis, porque este coche es muy llamativo. Exacto. En media hora vendré el segundo guarda, de modo que tienes que estar de vuelta para entonces, amigo. Y ten mucho cuidado. Este coche corre muy rápido. Quizá es el coche más rápido del mundo, quién sabe. Seguro, Bobby. No hay problema. Me encargaré de él durante media hora. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Gracias! 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 Hola, vienes de parte del señor Salieri, ¿verdad? Soy Lucas Bertoni. Soy Tom. Dicen que puedes quitarle la fuerza a este monstruo. ¡Eso creo! Bueno, muévete, sólo nos quedan 27 minutos. Mmm... no queda mucho tiempo. Muy bien. Veremos qué puede hacerse. Puedes darte una vuelta un rato. Vale. ¿Cómo va por ahí? Acabo de terminar. Puedes irte. Pero vas a tener que darte prisa. No va a correr tan bien como cuando lo trajiste. Gracias. El señor Salieri aprecia tu trabajo. ¿Seguro? Preséntale mis respetos. Si alguna vez necesita algo, me alegrará ayudarle. Apuesto al mismo conductor que él. ¿No? ¡Gracias! 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 Así que acércalo, amigo Y el coche no tiene ni un resguño Gracias, Bobby Seguro que era el coche más rápido del mundo Seguro que lo es Hemos tenido suerte de que lo arreglaras Yo también aposté por el coche del Tom Parece que todo el mundo lo hizo Yo aposté por él Y también lo hizo todo el mundo en mi barrio Supongo que el conductor también es importante ¿Seguro? Bueno, no te entreteneré Buenas noches Cuídate, Bobby Gracias por la ayuda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!